A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. Más allá de la resiliencia, ¿qué es eso? ¿De resiliencia en qué consiste? Porque hay personas que a pesar de enfrentar problemas, dificultades, personas salen adelante y otras que ante las mínimas circunstancias se vienen abajo. ¿Cómo ser resiliente contigo mismo, con tus hijos? Todo eso vamos a ver el día de hoy aquí en A Corazón Abierto. Estoy en la Ciudad de México, son las 11 de la mañana, en Los Ángeles las 9 y en la Ciudad de Nueva York las 12 del día. Y muchísimas gracias a todo el equipo de producción, a Gustavo Tapia, que está ahí, ¿verdad?, al pie del cañón, viendo que todo funcione de maravilla y que tú y yo podamos estar hoy aquí reflexionando. Y al hablar, ¿verdad?, de reflexión, también te puedes poner en contacto conmigo a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Muy fácil, te metes a la aplicación, te vas a donde dice Contáctanos, te vas a cabina de radio y televisión y ahí me puedes enviar un mensaje, un texto de voz, o bien a través de mi Facebook, Lucía Legorreta Oficial. Más allá de la resiliencia, te has preguntado, ¿verdad?, porque hay personas que tienen esa capacidad impresionante de superar las peores situaciones. Dices, ¿cómo pudieron, verdad?, superar esto y esto y lo otro? ¿Y cómo hay otras que se quedan atrapadas en las redes de la desdicha? Que les pasó algo muy duro, yo no quiero minimizar ninguna situación en nuestra vida, pero que, sin embargo, desde ahí se vinieron abajo, se separaron, ¿verdad?, como pareja, como familias, o perdió, empezó una depresión. ¿Por qué? Te has preguntado. Bueno, pues vamos a ver de dónde viene ese término, término, porque el término resiliencia viene, primero se aplicó desde hace muchísimos años a ciertos materiales, por ejemplo, como son el hierro y el acero, que si tú ves, ¿verdad?, un bloque de hierro, pues es algo muy, muy firme, es resistente, pero, sin embargo, se puede doblar, pueden ser flexibles, y después esos mismos materiales regresan a su forma original. Entonces, primero se aplicó ese término de resiliencia a decir, ah, mira, ese hierro, ¿verdad?, se puede doblar, se hace flexible, y luego vuelve a su forma original. Y en los años más o menos 60's empezó a llevarse este término al campo humano. Empezaron a darse cuenta que había personas que, viviendo situaciones límites, pues no se rompían, que seguían adelante. Y se llevó, entonces, este término al campo, vamos a llamarlo humano. Personas que habían sufrido, por ejemplo, violencia, carencias, adversidades. Y te voy a dar algunos ejemplos, porque se estudió antes cuando empezaron a aplicarse este término. Por ejemplo, empezaron a darse cuenta de niños que habían vivido en situación de calle, que tú decías, bueno, me estoy refiriendo a niños que sus papás los abandonaron, o sus papás no vivían, etcétera, y que tenían muchísimas carencias, que tenían abandono, que habían tenido descuido, y que, sin embargo, habían salido adelante. Incluso, fíjate, algo muy curioso. Se dieron cuenta que estos niños que vivían en situación de calle protegían a otros. Los mayores protegían a los más chicos. Y decían, oye, pero ¿cómo no? También se analizaron, por ejemplo, desastres naturales, un huracán, un incendio, un temblor, como hemos visto, tremendo, que terminan, ¿verdad?, con ciudades enteras, con países enteros. Y, sin embargo, se daban cuenta que había personas que, a pesar de eso, habían salido adelante. Y otro ejemplo que también se estudió muy fuerte, por ejemplo, eran los hijos de papás alcohólicos, drogadictos, de delincuentes. Y ahí, concretamente, yo tengo un ejemplo de un papá, ¿no?, que está en la cárcel, y tenía dos hijos, ¿ya?, y él estuvo muchos años. Y después de varios años llegó el primero de los hijos, que había caído en una drogadicción tremenda. Y le dijo, ¿sabes qué, papá?, por culpa tuya, yo caí en la drogadicción, porque tuve el ejemplo que tú me diste, y por tu culpa estoy así. Y al poco tiempo, llegó el otro hijo, un hijo que había logrado salir adelante, que había logrado hacer una carrera, y se lo dijo a su papá. Le dijo, ¿sabes qué, papá?, por ti, el ver lo que tú habías hecho mal, los errores que habías cometido, eso me dio fuerzas a mí para no caer en esto. Entonces, te fijas, el mismo caso. Pero uno de los hijos fue totalmente resiliente, y el otro se dejó llevar por las circunstancias. Entonces, aquí quiero entrar algo bien importante. La resiliencia no es cuestión de destino, ¿eh? O sea, cada persona va construyendo su propio camino. ¿Cuántas personas te dicen, ah, es que, ¿sabes qué?, ese es mi destino, me tocó mal, me tocó muy difícil, y ahí me quedé. No, 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 no. Cada persona, tú vas construyendo tu propio camino. A pesar de todas las adversidades, la persona, todos tenemos un futuro. Entonces, ahí hay una disposición muy fuerte del alma para enfrentar, es decir, para no huir, para no hundirte, para no, y entender el problema. Y decir, ¿sabes qué?, mi papá está en la cárcel, mi papá fue alcohólico, pues, ¿sabes qué?, yo puedo tener otro camino. Y hay una frase muy, muy importante, que me gusta mucho a mí, de Virginia Satir, esta gran psicoterapeuta, que dice, aprender a valorarse a sí mismo, tener una alta autoestima y tener confianza, son cosas que le suceden a cualquier persona a pesar de su pasado. Fíjate qué importante, ¿sí?, porque le echamos la culpa al pasado. Ah, es que fíjate que yo tuve un lugar, ¿verdad?, con violencia. Es que yo, mis papás se separaron, ¿sí?, es que yo tuve una mala maestra. Y todo es al pasado, ¿sí?, y es una persona. Puedes cambiar eso, o sea, no vas a cambiar tus circunstancias, eso ya lo tienes, pero tú puedes superar eso a pesar de tu pasado. Entonces, todos podemos ser resilientes. Siempre vamos a tener problemas. Lo importante, ¿verdad?, es saber cómo voy a entender yo esos problemas. Entonces, vamos a ver, un poco ya redondeando el término, ¿no?, ¿qué es la resiliencia? Es la característica mecánica que define la resistencia de los materiales a los impactos. Digo, eso lo podemos hacer en un campo físico, vamos a decirle, ¿sí?, es esa característica que tienen los materiales para, ¿sí?, a los impactos. Y llevado a la persona humana, que es la resiliencia, es el conjunto, fíjate, de cualidades que favorece el proceso de adaptación creativa y de transformación, a pesar de los riesgos y la adversidad. A pesar. Todos tenemos riesgos, todos tenemos adversidades. Y fíjate lo que te voy a decir, ser resiliente no nada más decir, ¡ay, enfrento esa situación, enfrento ese problema! Si no salgo fortalecido de esa situación. Por eso es tan importante compararlo con los materiales, porque los materiales vuelven a ser resistentes. Entonces, tú, me enfrento a un problema, pero vuelvo a ser. Entonces, esa persona que es resiliente es la que tiene conciencia de tu propio potencial, ¿sí? Agradece, no te voy a decir que digas, ¡qué padre que me vino! Pero dices, bueno, por algo esta adversidad se me presentó, y sé que voy a salir adelante. Entonces, eso es, en pocas palabras, lo que es ser resiliente. Ahora, ojo, y aquí vamos a meternos un poquito más. Hay ciertas creencias que desde chicos o chicas las tenemos, que te metes en la cabeza, y que ahí siguen pasando los años y crees que ahí está, ¿sí? Y no. ¿Cuáles son esas creencias? Y así te las voy a dar algunas. Por ejemplo, la primera de ellas. Hay eventos que nos marcan la vida para siempre. Así te diré. ¿Sabes qué? Eso te va a marcar para siempre. Tuviste un accidente, eso te va a marcar para toda la vida. Claro que sí. Por supuesto que te marcan, pero no te definen. Yo tuve a los 20 años un accidente fuertísimo de coche. Yo salí liberada. Yo sí tuve algunos golpes, todo. Pero una amiga mía que iba junto a mí, falleció. Por supuesto que ese evento me marcó. Pero me marcó para decir, Lucía, valora la vida. Y por algo ella se fue y tú estás aquí. Pero entonces lo importante es decir, claro, pero no me van a definir. Y no voy a decir, ya ahí me quedé. Segunda creencia. El pasado determina el futuro. Es decir, yo me resigno a vivir con el pasado. ¿Sabes qué? Tuve violencia. Ya. Ya no puedo cambiarla. Tuve una infidelidad. Ahí me quedo. Entonces nosotros no vamos a poder cambiar el pasado. Y usted decía, ya pasó ese pasado. Pero sí, fíjate, lo que puedes cambiar es la forma de aceptar ese pasado. Ok. Tuve violencia. ¿Qué tengo que hacer? Mi papá o mi mamá era violento con nosotros. ¿Sabes qué voy a hacer? No voy a repetir ese patrón. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio. Registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día.